Es hora de entrenar y comenzamos, así verás Y queremos verte aquí girando, lo harás, genial Irán en paz, y todo tan tranquilo está, iré, no más Ya listos a luchar y voy por más Lunes y me siento derrotado, el día largo es Viene el martes y a seguir luchando, para mejorar Irán en paz, y todo tan tranquilo está, iré, no más Nos van a ver por siempre tanto mil Saltos, golpes, giros y apagar Un salto atrás y luego otra vez Ya, ya, así, así, de nuevo lo voy a hacer Y saltos, golpes, giros y apagar Un salto atrás y luego otra vez Ya, ya, así, así, de aquí me llegará Llega el miércoles y descubrimos Que paso hay que apretar Por ir el jueves para reponernos A un día estamos ya Tirar en paz, y todo tan tranquilo está Iré, no más Nos van a ver por siempre tanto mil Saltos, golpes, giros y apagar Un salto atrás y luego otra vez Ya, 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 así, así, de nuevo lo voy a hacer Y saltos, golpes, giros y apagar Un salto atrás y luego otra vez Ya, ya, así, así, de aquí me llegará Yeah, yeah Dirán, no, no, pero ya no queremos esperar Dirán, no, no, nos van a ver por siempre dando mil Saltos, golpes, giros y apagar Un salto atrás y luego otra vez Un salto atrás y luego otra vez Ya, ya, así, así, de nuevo lo voy a hacer Y saltos, golpes, giros y apagar Un salto atrás y luego otra vez Ya, ya, así, así, el fin de llegar a Y ya, ya, así, 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 el fin de llegar a Saltos, golpes, giros y apagar